Estás escuchando Es Radio Albacete. Les hablamos ahora de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, que ha organizado, la verdad que una ponencia, una mesa fantástica, en el Museo Municipal, en el antiguo ayuntamiento, para este 3 de octubre, a las 7 y media de la tarde. Un inmenso reto para la monarquía hispánica, y su ponente es Manuel Cebrián Avellán, que es jurista y autor de esta novela histórica, de esta parte de la historia, y que nos va a comentar parte de esa ponencia hoy, también aquí en Es Radio. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, bienvenido, porque hablar de la historia, cuando uno dice, vamos a hablar de la historia, pero ¿de qué parte de la historia? Vamos a hablar de la conquista, de la colonización del Nuevo Mundo, que sin duda ha sido un capítulo importante en ese desafío de la monarquía hispánica, de una forma sin precedentes, y como buen historiador que eres y jurista, Manuel, pues vas a hacernos un viaje fascinante, yo creo, el próximo 3 de octubre, a todos aquellos que asistamos en el Salón de Plenos del antiguo ayuntamiento. Exactamente así, a bote pronto, ¿de qué vas a hablar o en qué va a consistir esta ponencia que vas a realizar? Bueno, yo la idea que llevo es de hacer un retrato general, es decir, de hacer un diseño general de lo que supuso la presencia española en el Nuevo Mundo. En concreto, lo que quiero resaltar es las dos dinastías monárquicas que actuaron en ese periodo histórico, que fue la Casa de Austria y los Borbones, es decir, cuál fueron la participación, la contribución de cada una de esas dinastías en el proyecto de conquista y de consolidación de ella, y, bueno, pues ver un poco cómo surgió, cómo operó todos esos 300 años de presencia española en el Nuevo Mundo y que dieron tanto de sí. Entonces, pues me quiero acercar no solamente en las dinastías que participaron en la conquista, sino también, luego, qué supuso el proceso de descomposición del Imperio Español, cómo repercutió en los territorios de ultramar y luego también quiero acercarme a todo lo que supuso, de alguna manera, las sombras y las luces de la conquista en aquel periodo tan amplio. Venga, pues vamos por partes. Si te parece, comenzamos con la Casa de Austria y los Borbones, ¿vale?, en el Nuevo Mundo. ¿Cuál fue su papel en las distintas casas reales? Bueno, los austrias fueron la dinastía que, por suerte o por desgracia, les tocó vivir la parte más complicada, quizás, que fue la conquista, los periodos más duros de la conquista, que fueron la primera mitad del siglo XVI, para consolidar, eran territorios de nadie, es decir, por así decirlo, y le tocó, pues la ardua tarea de consolidar y abrirse paso por unos territorios inhóspitos, llenos de tribus y de indios, de gentes desconocidas para ellos, y les tocó, pues, ir asentando, por así decirlo, la conquista, y a partir del siglo, mitad del siglo XVI, bueno, pues, cuando ya esa parte más dura ya había ocurrido, pues, asentar lo que era la administración española, que eran los virreinatos, que emergen, pues, a la mitad del siglo XVI, y asentar lo que era la administración, la administración pública española allí en aquellos territorios. Los Borbones les tocó, pues, una parte que era, también es verdad que los austrias tenían unos compromisos en Europa muy amplios, es decir, de unos territorios tremendos en el centro y en el Mediterráneo, y además eran unas, una dinastía en la que defendió a capa y espada esos territorios y unos compromisos económicos y militares muy potentes que distrajeron su presencia, también, de alguna manera, en el nuevo mundo, y fue, por así decirlo, la Casa de los Borbones la que tuvo que, de alguna manera, recoger luego el testigo y rehabilitar, en cierto modo, lo que se había dejado de hacer, sobre todo en la parte final de la Casa de Agustria. ¿Cómo se hace esa conquista? ¿Quiénes fueron los primeros conquistadores? ¿Cómo se explota? Cuando tú llegas a un sitio y lo conquistas, ¿cuáles fueron las diferentes formas de explotar que se pusieron sobre la mesa? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se hace esa gestión? Bien, en primer lugar, cuando llegan los españoles al nuevo mundo, como digo, es un territorio para ellos inhóspito, y allí lo primero que se hace, las empresas que asumen la conquista, eran las empresas privadas, es decir, el rey otorgaba, en este caso la Casa de Agustria, directamente el propio rey, o a través de sus gobernadores, los primeros gobernadores que estaban en las Indias, otorgaban una especie de contratos o de capitulaciones, pues a unas empresas privadas, que no eran otra cosa, que eran los adelantados, ellos ponían todo su dinero, ellos exponían su patrimonio, su capital, para hacer expediciones de conquista, es decir, ¿a cambio de qué? Es decir, el rey se reservaba los territorios conquistados para la corona de Castilla, pero el adelantado, o el gobernador, por así decirlo, pues asumía el riesgo de la expedición, ponía su capital y su dinero, armaba la expedición, y si se conseguía la conquista de esos territorios, pues al final obtenía la gobernación de los territorios, la posibilidad de establecer encomiendas de indios, de dar prebendas y de gobernar en nombre del rey, es decir, porque los territorios pasaban a Castilla, que era la que en este caso, era la que protagonizó toda la conquista. Y tendrían que ir acompañados de gente, no sé si ahí se denominaban personas que trabajaban para ellos, o se denominaban, como no nos gusta decir, los clavos. Bueno, ellos eran, evidentemente, tenían que ponerlo todo, es decir, tenían que formar los contingentes que les acompañaban, tenían que poner el capital, tenían que poner los barcos, tenían que poner todo, toda la impedimenta, que significaba una expedición de conquista. A cambio necesitaban una estructura, ¿no?, para poder hacerlo. Claro, claro, es decir, entre ellos tenían que reclutar a todos los expedicionarios, a cambio de unas compensaciones que le ofrecían estos adelantados, por así decirlo. Si la empresa salía bien, pues el empresario, en este caso que eran los adelantados, repartían los beneficios entre todos los que iban con ellos. Si la empresa se convertía en un fiasco, pues corrían con el riesgo de no sacar ningún fruto a la expedición. Vamos a hablar de cómo se hacía el Estado de Derecho cuando ya se tiene que consolidar, que tú ya lo has conquistado, que esta tierra es la que es, que estás ahí, las leyes de las Indias y los virreinatos. Vamos a comentar un poco cómo se hacía todo eso. Bueno, como he dicho antes, concretamente la primera mitad del siglo XVI fue una mitad muy complicada, en la que prácticamente la estructura estatal allí no llegó a las Indias. todo se hizo de manera un poco conforme venía la situación. Pero claro, llegó un momento en el que se habían conquistado territorios muy amplios y no había una base administrativa para gobernar todo aquello. Entonces, a partir de mitad del siglo XVI, el rey lo que hace es estructurar, es decir, replicar lo que había en la península ibérica en aquellos territorios. En la península ibérica estaban los virreinatos, es decir, que eran unos territorios que dependían de la corona y los virreyes eran los delegados del rey en las distintas partes del territorio. Pues estaba la corona de Aragón, estaba Portugal, que era también otra parte del reino y bueno, los virreinatos también que estaban en el Mediterráneo. Estaba Nápoles, estaba Sicilia, estaban gobernaciones que había en el centro de Italia, que era el milanesado, etc. Quiero decir que esas estructuras, sobre todo las peninsulares y sobre todo las castellanas, son las que se trasladan al nuevo mundo replicándolas entera con sus virreyes, con sus corregimientos, con sus audiencias, con sus cabildos, etc. y replican exactamente la misma estructura que había en Castilla para los territorios conquistados. Ahí es donde hablamos ya de las empresas, del comercio, de las primeras monedas, ¿no? Me imagino que ahí ya para poder explotar las tierras. Claro, es decir, por esas fechas, es decir, por la mitad del siglo XVI, afortunadamente se consiguen hallazgos y vetas de plata impresionantes, concretamente en Bolivia, lo que es ahora actualmente Bolivia, en aquella época el virreinato del Perú y también en el virreinato de Nueva España, que era la actual México, y se consiguen unas vetas tremendas de minerales y de oro y de plata, fundamentalmente de plata, en las minas de Potosí en el Perú y en Zacatecas, en México, que le dan una riqueza a esos virreinatos tremendo y consiguen unas explotaciones inmensas de riquezas para el imperio y que la monarquía española inmediatamente pone en marcha. Eso, al final, no solamente repercute en un enriquecimiento muy grande de aquellos territorios, sino también de la monarquía española que se beneficia en parte de esas riquezas que se extraen de allí y se traen directamente a la peníxula. Para no desmenuzar todo lo que vamos a escuchar el próximo día, ¿con qué más nos quedamos? En un minutito que nos queda de entrevista, ¿qué le gustaría apuntar y dejar ahí a los ciudadanos con las ganas de seguir escuchando más sobre nuestra historia? Bueno, yo, a las alturas que estamos, que estamos muy próximos, al 12 de octubre, y que está tan denostada la conquista española y lo que se hizo en aquellos territorios, simplemente subrayar que no todo lo que se cuenta de la conquista española, que fue malo, es decir, que no fue una parte positiva y que la leyenda negra se está encargando de subrayar, no todo es así. Es decir, se habla de genocidio por parte de los conquistadores españoles y eso no es así porque hubo una debacle demográfica, que eso es cierto, derivada de los virus que se llevaron en aquella época a los españoles, pues la viruela, fundamentalmente, el sarampión, la gripe, que causaron verdaderos estragos en la población y que la leyenda negra, entre otras cosas, bueno, también puso sobre la mesa la Inquisición española que no fue aplicada en modo alguno a los indios, sí a los españoles que estaban allí y bueno, subrayar que no todo lo que se cuenta es así y que hay también una parte positiva porque España lo que pretendió hacer en aquellos territorios era hispanizar, llevar su cultura, llevar su lengua, llevar su arquitectura, llevar su civilización, hacer el mestizaje lo más amplio posible porque España en aquella época en modo alguno era un país racista y entonces pues todos esos valores que muchas veces se ponen en cuestión pues me gustaría pues ponerlos en valor y sobre todo en estas fechas que se aproximan tanto a ese periodo tan significado o a esa fecha tan significada. Exacto. Manuel Febrián, gracias por venir a los estudios de esta casa de radio. Ya saben que la cita la tenemos con la Asociación Cultural Héroes de Cavite con este nuevo mundo, un inmenso reto para la monarquía hispánica. 3 de octubre, 7 y media de la tarde, Museo Municipal Antiguo Ayuntamiento. Manuel, gracias. Muchas gracias a vosotras. No se muevan más cosas.